La experta brasileña decía, entre otras cosas, no hay posibilidades en los laboratorios más grandes del mundo de producir vacunas para todo el mundo. Además hay variantes, no hay cura. Pero el que ha estado trabajando en esto es nuestro querido Deli Lionel Vera. Me da un gran gusto que esté al aire aquí nuevamente. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo están Rosario? Muy bien, bienvenido. Buenas tardes. Es así y a propósito de esto, mañana va a haber una importante reunión en el Ministerio de Salud Pública, más precisamente con la Comisión Nacional Asesora en Salud. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a evaluar la eventualidad, la posibilidad de comenzar a inocular contra el dengue. ¿Esto por qué se da? Bueno, por los tres casos autóctonos que se han detectado aquí en nuestro país, sumado también con el del SICA, que lo daba a conocer hace unos días atrás la Ministra de Salud Pública, y también el aumento exponencial de contagios en la región, y teniendo en cuenta también lo que va a pasar ahora con la Semana de Turismo, que muchos se van a ir hacia Brasil, se van a ir hacia Argentina, y bueno, el Ministerio de Salud Pública convoca a esta reunión para, bueno, tratar de mitigar lo que puede llegar a ser esos contagios masivos que se pueden estar dando aquí en nuestro país, como está ocurriendo en varios países de la región. Pero, precisamente, ¿cómo están los países de la región en cuanto al contagio de dengue? Lo vamos a ver en esta primera placa que ya compartimos con todos ustedes en sus hogares. Nos dice que hay masivos contagios en Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana Francesa, México, Paraguay y Perú. Esos son los contagios masivos que se están registrando en estos momentos. En el comienzo decíamos que mañana va a estar transcurriendo una importante reunión, y de ahí saldrá, se definirá qué va a pasar, si se inocula o no con esta vacuna contra el coronavirus. Pero hablemos de la vacuna. Del dengue. Perdón, del coronavirus, sí. Del dengue. Hablemos de esta vacuna. ¿De cuál es esta vacuna? En Argentina se está aplicando esta vacuna. Estamos hablando de Kudenga. Kudenga es de un laboratorio japonés, ahí la vemos en pantalla, la descripción de ella. Kudenga, o más conocida por su nombre fármaco, como TCA003, en un laboratorio japonés, Takeda. Uso aprobado en Europa, el Reino Unido, Brasil, Argentina, como decíamos, donde se está aplicando desde hace algunas semanas, en Indonesia y Tailandia. Recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre. Y la Kudenga, en Argentina, fue aprobada hace algunos meses nada más por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Está disponible desde el mes de noviembre pasado. Dos dosis se dan con un intervalo de tres meses. Y el costo, vean ustedes, 150 dólares por dosis. Y en cuanto a los efectos, porque decimos que todavía no está comprobada su efectividad en el 100% de cómo reacciona a los anticuerpos, de cómo se generan. Bueno, puede traer dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general. Se puede presentar dificultades y está contraindicada para personas, mujeres embarazadas o que están en un ciclo de la lactancia. Un cóctel perfecto para no vacunarse. Bueno, sí, en este caso sí. Un 150 dólares en Argentina, ahora estábamos hablando del cambio actual. No todo el mundo puede acceder a la vacuna. Sí, sí, acá sería lo mismo. Claro. Hay que ver, claro, allá es peor por el tema del tipo de cambio. Veremos a ver qué es lo que hace el Ministerio de Salud Pública. Si adopta por esta vacuna, ahora vamos a ver que hay otras dos más que también se pueden adoptar. Pero el Ministerio de Salud Pública, si toma la decisión mañana, iría por esta. Porque es la que está generando efectividad en Argentina, en países donde ya están los contagios masivos. Pero, ¿qué dice la cátedra? ¿Qué dicen los infectólogos aquí en nuestro país? El diario El País, valga la redundancia, le hizo una nota a Santiago Mirazo en el que destacó algunos puntos. Dice, es de virus atenuado, está en fase de vigilancia, no está muy clara su efectividad. ¿Qué quiere decir que es de virus atenuado? Que está disminuido, entonces puede generar algún malestar en la persona porque introduce el virus, pero no genera como si fuese a ser picado por el tema. Y no es una vacuna, es una vacuna a la antigua, no es una vacuna de ARN mensajero como las más modernas. Claro, es subcutáneo, se tiene que dar a través de la inyección y la OMS no recomienda su aplicación en todos los casos. Por eso también hay algunas diferencias en cuanto a eso, por eso la Comisión Nacional Asesora en Vacunas se va a estar reuniendo mañana para evaluar y definir qué es lo que va a pasar con eso. Y en cuanto a la OPS, Miguel Rosario, ¿qué es lo que dice la OPS? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud en esto? Bueno, recomendó su uso para jóvenes de entre 6 y 16 años en aquellas zonas donde el dengue se haya convertido en un problema importante para la salud pública. En un encuentro de la OPS se explicó que la vacuna demostró su eficacia en países endémicos para prevenir la enfermedad sintomática del dengue y la hospitalización en niños de 4 a 16 años que estaban infectados antes de la vacunación. Cabe destacar, dice este informe, que la eficacia de la vacuna fue sustancialmente inferior en los niños vacunados a los 4 o 5 años de edad en comparación con los que recibieron la vacuna entre los 6 y los 16 años, según lo que acota el comunicado de la OPS. Bueno, mencionabas que no hay una sola vacuna en el mundo, entonces. No, tenemos dos y voy a prepararme para leer porque son algunos nombres que están bastante complicados. Dice, además de la taqueda, hay dos desarrollados vacunas más. Está la de Butantan DV del Instituto Butantan de Brasil, que espera presentar la solicitud del registro de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, más conocida como Anvisa, para su análisis entre junio y julio. Y también está Dengvaxia de Sanofi Pasteur, que se puede aplicar solo en aquellos que hayan cursado el dengue previamente. Para tener en cuenta algunos números que van a estar en consideración mañana en esa reunión de la que hablábamos al principio del informe, según los datos, al 16 de febrero de este año persiste una alta transmisión con relación al año pasado, con 673.267 casos. Casi el 85% se están dando en el cono sur y se registraron 102 muertes notificadas hasta los primeros días de febrero. ¿Qué quiere decir estos números? Representan un aumento del 157% con respecto al mismo periodo del año anterior y un aumento del 225% en comparación con el promedio de los últimos años. Algunos números que hemos recabado para compartir con ustedes, para tratar de entender cuál es la situación actual y cómo va a depender esa instancia que se va a estar desarrollando mañana. Todavía no está confirmada la hora, no ha trascendido. Va a ser en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, veremos qué es lo que pasa además con toda esa gente que va a estar viajando hacia Brasil y Argentina. Mientras tanto, repelente, ¿no? Bueno, mientras tanto sí. Repelente la descacharrización. La pelota está en la comunidad, descacharrizar, sacar el agua de acá y allá. En fin, la intendencia que dice que no es efectiva la fumigación, después dice que sí, que no. Bueno, hay algunos que coinciden y otros que no. Dice que cuando se fumiga la gota tendría que caerle al mosquito justo. Entonces, como que no habría efectividad. No soy infectólogo ni médico, pero sí el repelente, ¿no? Hay que darle justo. Sí el repelente. Sin lugar a dudas. Bien, hay que salir a los balazos con los mosquitos. Gracias, Deli. A ustedes, que pasen bien.